Gerardo, noche de folclore. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas vos? Así es, así parece una noche linda, lindo público, así que volvemos al escenario después de unas vacaciones. Dice la ficha, podríamos decir, o la cartelera, que sos artista invitado. Sí, sí, quise venir como artista invitado porque se está formando un nuevo grupo y por ahí como para venir más precavido, más con cuidado, me gusta trabajar bien, entonces prefiero venir como invitado a cantar unos temitas y de paso colaborar con esta gente. Digo, mucho público ahí. Hermoso, hermoso, la verdad que al entrar me sorprendió porque es un hermoso salón y está lleno, lindo. Por ahí siempre, esto lo decimos siempre y principalmente ustedes, más allá de la profesión que eligen, más allá del canto, cuando el público te contagia y cuando el público se predispone de esta manera y uno se siente súper cómodo arriba del escenario y nosotros lo disfrutamos de abajo. Mira, yo tengo la particularidad de cada vez que me toca cantar, sentir algo extraño un rato antes y eso es el significado que uno pierde el gusto por esto. Y al entrar a un salón y ver a esta gente que está esperando que uno le cante, bailar, a uno lo llena y lo hace sentir muy bien y con muchísimas ganas de subir, por supuesto. Así que... Digo, ¿se puede saber algo del proyecto nuevo? El proyecto nuevo se trata de seguir haciendo el folclore tradicional. Por ahí a lo mejor tenía un poquito las dudas con la vestimenta, si seguir con la ropa de gaucho y lo dejé que de cantara solo y bueno, lo que siento es venir todavía a seguir así con estas pilchas de gaucho, al menos yo, no sé, mis músicos veremos, pero bueno, se trata de ir renovando temas pero no saliendo de lo tradicional, como lo hice siempre. Bueno, Gerardo, como siempre el agradecimiento y lo deseo lo mejor en el proyecto nuevo, sabemos la calidad de artistas que son y bueno, creo que hay algo que siempre digo cuando me toca la posibilidad de estar en algún evento que tenemos en la región de artistas. Así que realmente hay que saberlos aprovechar y desearles lo mejor a ustedes. Bueno, yo te agradezco a vos y yo soy un agradecido también a los músicos porque acá en Arroyito hay muy buenos músicos, muy buena gente principalmente, entonces uno con hacer unos llamaditos junta a la gente que necesita y puede salir a dar un show a la altura de las circunstancias, digamos. Gracias por este minuto que nos ha cedido y lo deseo lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Gracias por ver el video. Gracias.